Y ahí les voy a contar mi historia. Yo llegué a este país de 18, 19 años, con una mano adelante y otra atrás sin papeles, oiga. Yo pasé con el pasaporte que es que venía a Disneylandia y lo sigo viendo. Después de 30 años, seguimos paseándonos en Disneylandia. Entonces, así entré, chiquilla, con mi mamá, con mi familia, sin ningún plan específico, pero con una idea muy fija y muy concreta de que íbamos a lograr algo. Yo quiero contar esta parte de la historia donde yo me tuve que enfrentar al cambio. Y no es fácil, ¿ok? Entonces, yo me acuerdo que para levantar ese negocio, pues en primer lugar, pues yo no tenía papeles. No sabía ni jota de inglés. No tenía dinero. Estaba bien chamaca, así con una cara de pedorrita que la gente, pues, no me confiaba. Los primeros cambios que tuve que enfrentar fue, pues, tenerme que vestir como señora grande para ganarme la confianza de la gente. Porque la gente me veía y me decía, no, niña, ¿dónde está el dueño? Entonces, así de, yo no. Entonces, ese fue el primer cambio, ¿no? Siendo una chava de 19, 20 años en ese entonces, tenerme que vestir y hacerme un chongo y ponerme unos lentes y parecer señora. Eso era durante el tiempo que estaba yo dentro de la oficina. Habían ocasiones, no, muchas ocasiones. Habían donde yo me ponía mis tenis y me tenía que salir. Ahí donde yo veía latinos, ahí donde yo veía un mercado, un supermercado, una tienda, donde yo veía que había gente, ahí iba y repartía mis flyers. Y me acuerdo que repartía y repartía a todos los carros. Yo veía un montón de carros, yo andaba repartiendo. Y de repente, pues me ponía en la sombra a esperar. Y ya veía yo que se cambiaba ahora sí que esos carros y llegaban otros. Cuando llegaban esos otros, ya iba yo de nuevo a repartir. Y luego me encontraba muchos de mis flyers en el piso. Y entonces, ahí me tienes recogiéndolos, sacudiéndolos, porque pues yo no tenía lana para pagar los tiros, no. Ni más, los recoges, los limpias y los vuelves a repartir. Entonces, era así de estar en una esquina, así en la sombrita, viendo lo que hacía la gente cuando agarraba los flyers. Entonces, yo decía, bueno, ¿por qué los tiran? Bueno, pues, ¿por qué? Porque yo ponía los flyers en el parabrisas y a la gente eso le encalentaba la cabeza. Porque ya que se sentaban, ya que iban con el mandado, se sentaban en el carro, prendían el carro y se encontraban el flyer ahí volador. Y entonces, era así de... Entonces, yo, bueno, ahí fue mi primer cambio. Mi primer, ahora sí que, shock de decir, ching. O sea, yo no puedo estar así. Yo no puedo estar recogiendo los flyers y volviéndolos a repartir. Entonces, tuve que ser creativa y tuve que inventarme otra manera. A lo mejor ustedes dicen, ay, ese ejemplo a nosotros, ¿qué? Pero son ejemplos que a lo mejor son tontos, que son chiquitos, pero son esas cosas pequeñas las que nos hacen crecer. Son esas cosas pequeñas de las que después tú te sientes muy orgulloso cuando logras algo. Entonces, lo que hice fue un sistema de ahora repartir los flyers con los volantes en la puerta de cada carro. Así cuando la persona llegara con su mandado, pues, ya ahí tenía el flyer y todo. Bueno, así pasó. Después, me acuerdo que iba yo al DMV y ahí tenían un tipo de seguridad que su única labor de ese señor era correrme. Entonces, un tipo gigante que estaba ahí parado así. Entonces, se cuenta que yo llegaba con mis flyers y ahí otro cambio que tenía que hacer, ¿no? Porque yo no iba a dejar que nadie me dijera que yo no podía. Si mi mamá me decía, tú puedes, pues, yo decía, yo puedo. Así que entonces, ahí me ven pasándome entre los carros, agachándome entre los carros y repartía y corría y le volvía a poner al otro y andaba yo ahí toreándome al de seguridad. O sea, no saben. Ese fue un trabajo. Ahora me río, me da gusto, le cuento a mis hijos, le cuento a la gente y les digo, a mí no me avergüenza decir de dónde vengo y lo que sufrí y lo que le trabajé. Y gracias a Dios, ahora estoy aquí. Y gracias a que yo tuve una mentalidad abierta, gracias a que yo fui flexible, gracias a que yo no recibí un no por respuesta, es que ahora ustedes pueden entrar a los DMVs, a todos los DMVs que quieran, y ahí adentro en las pantallas está el nombre de mi compañía, Adriana's Insurance. Eso se merece un aplauso. La verdad. Y les digo esto, gracias. Y les digo esto porque sí se puede. El trabajo duro, la determinación, la disciplina funcionan. Sí funcionan. El problema que tenemos hoy en día, o el problema que tienen ahora los chavos de hoy, es que quieren todo rápido, quieren todo ayer. Y si no me lo das ayer, si no me lo das ahorita, me aburro. Y si me aburro, me voy. Ah, mira. Pues qué a gusto. Yo digo, no, mi vida. Hay que trabajarle. Pero, pues no nada más de palabras vive el hombre. Hay que ponerse a hacerlo, hay que experimentarlo. Y gente como yo, y gente como mucha que está allá afuera, que han logrado algo, merecen estar aquí, merecen su atención para que aprendamos y para que podamos enseñar a las siguientes generaciones que lo que vale más es la disposición. Claro que se puede. Si yo puedo, tú puedes. Amigos, si les gustó este video, si les sirvió de algo, si les tocó en algo, les pido encarecidamente que lo compartan. Que me den un like. Y que también le den click a esa campanita para que les recuerde cuando voy a poner el siguiente video. Y recuerden también ponerme comentarios, porque también voy a hablar de los temas que a ustedes les interesa más. Los quiero mucho.